La alimentación es un factor clave para mantener una buena salud física y mental. Algunos alimentos tienen propiedades beneficiosas para el cerebro, ya que favorecen la memoria, la concentración, el aprendizaje y la prevención de enfermedades neurodegenerativas. A continuación, te presentamos 10 buenos hábitos alimenticios que pueden ayudarte a mejorar tu función cerebral, consumir alimentos ricos en omega 3, como el pescado azul, las nueces, las semillas de chía y de lino. Estos ácidos grasos esenciales contribuyen a la formación de las membranas celulares del cerebro y a la transmisión de los impulsos nerviosos. Incluir alimentos antioxidantes en tu dieta, como las frutas y verduras de colores variados, el té verde, el chocolate negro y las especias. Estos alimentos ayudan a combatir el estrés oxidativo y la inflamación, que son factores que pueden dañar las neuronas y afectar al rendimiento cognitivo. Aumentar el consumo de alimentos ricos en vitaminas del grupo B, como los cereales integrales, las legumbres, los huevos, la carne y los lácteos. Estas vitaminas participan en el metabolismo de la glucosa, que es el principal combustible del cerebro, y en la síntesis de neurotransmisores, que son las sustancias químicas que regulan el estado de ánimo y las funciones cognitivas. Evitar el consumo excesivo de azúcar refinado, ya que puede alterar los niveles de glucosa en sangre y provocar picos de insulina. Esto puede generar una mayor sensación de hambre, fatiga y dificultad para concentrarse. Además, el azúcar refinado puede favorecer la acumulación de grasa abdominal, que se ha relacionado con un mayor riesgo de deterioro cognitivo y demencia. Moderar el consumo de alcohol, ya que puede afectar negativamente a la función cerebral a corto y largo plazo. El alcohol puede interferir con la comunicación entre las neuronas, causar deshidratación, inflamación y daño celular. Además, el consumo crónico de alcohol puede provocar déficits de memoria, atención y coordinación motora. Mantener una buena hidratación, ya que el agua es fundamental para el correcto funcionamiento del cerebro. El agua representa alrededor del 75% del peso del cerebro y participa en numerosos procesos fisiológicos, como la regulación de la temperatura corporal, el transporte de nutrientes y oxígeno a las células y la eliminación de toxinas y desechos metabólicos. Comer con regularidad y no saltarse el desayuno, ya que esto ayuda a mantener unos niveles adecuados de glucosa en sangre y a evitar los bajones de energía y concentración. El desayuno es una comida especialmente importante para el cerebro, ya que rompe el ayuno nocturno y le proporciona los nutrientes necesarios para empezar el día con vitalidad. La neuroplasticidad es la capacidad del cerebro para adaptarse a los cambios y crear nuevas conexiones neuronales. Al probar nuevos alimentos, activas diferentes áreas cerebrales relacionadas con el gusto, el olfato, la vista y el tacto. Comer despacio y conscientemente, ya que esto mejora tu digestión y tu saciedad. Al comer despacio, masticas mejor los alimentos y facilitas su descomposición por las enzimas digestivas. Además, al comer conscientemente, prestas más atención a las señales de hambre y saciedad que te envía tu cuerpo y evitas comer por ansiedad o aburrimiento. Disfrutar de la comida y compartirla con otras personas, ya que esto te aporta placer y bienestar emocional. La comida no solo es una fuente de nutrientes, sino también de satisfacción y alegría. Al comer con otras personas, fortaleces tus vínculos sociales y generas endorfinas, que son las hormonas de la felicidad.